Vuelve a escuchar todos nuestros programas en el iVoox de Crecer con Paloma Horn. La sabiduría popular cuenta con el dicho viendo trabajar al maestro se aprende el oficio presto. Y nuestra invitada esta mañana lo desarrolla, lo contextualiza y lo transforma en los niños y las niñas no aprenden nada de lo que les decimos, nos aprenden a nosotros. Hoy en Crecer hablaremos de educación, de educación emocional y además lo haremos de la mano de un referente en el tema. Mar Romero, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por acercarte un ratito a nosotros para desayunar juntos. Mar Romero es maestra licenciada en pedagogía y psicopedagogía y experta en inteligencia emocional. Es autora de varios libros relacionados con la escuela, la infancia y la didáctica activa y se la conoce principalmente por sus ponencias sobre educación emocional. Mar, cuando hablamos de educación emocional, en realidad utilizamos mucho esa palabra pero quizá hay personas que todavía no saben exactamente a qué nos estamos refiriendo. Danos tu propia definición de la educación emocional, por favor. Bueno, yo creo que habría que dividir un poco las palabras y entonces quizá llegaríamos a un lugar más fácil y sobre todo desde el sentido común. Por una parte tenemos esa gran palabra que es tan grandiosa que casi apenas me cabe en la boca que es educación, educación en todos los sentidos. Si yo veo educación como ese proceso de acompañamiento, no como el sustantivo de tener educación sino como el proceso de acompañamiento en gerundio de una persona a otra persona normalmente en una relación no horizontal pero que nos lleva a la horizontalidad de la relación por respeto y por amor, donde ambas partes crecen, educación es esto, es un feedback absolutamente continuo y evidentemente hemos decorado ese concepto, esa educación, ese sustantivo en mayúscula lo hemos decorado siempre con adjetivos. Educación integral, educación intelectual, educación completa, educación bueno, es de alguna manera colocarle adjetivos a la gran palabra para intentar explicarla. Cuando hablamos de emocional nos estamos haciendo o estamos haciendo referencia a esa parte del ser humano que está condicionada por emociones, sentimientos, afectividad. Lo que pasa es que en la realidad no sería divisible el concepto de educación. Es decir, educación en sí misma ya lo integra, es como llover sobremojado. Y no se puede dividir. Educación cognitiva, educación emocional, educación integral, educación... Quizá lo utilizamos simplemente para intentar explicarnos mejor o para intentar focalizar sobre una de las dimensiones de la educación. Pero la educación no es divisible. La educación es siempre sistémica, integral y a la totalidad. En el caso emocional hace referencia mucho más específica a la parte de los sentimientos, de las emociones, de la afectividad. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana estamos listos para descubrirlo todo sobre educación, sobre educación concretamente emocional. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Mar Romera es una de las más autorizadas voces españolas por el cambio educativo. Conoce de primera mano todas las etapas del aprendizaje, puesto que ha trabajado en enseñanza infantil, en primaria, en secundaria, también en educación especial y formación profesional. Y también ha cerrado, digamos, en círculo, siendo profesora universitaria. En la actualidad es asesora pedagógica y formadora del profesorado en varias comunidades autónomas. Mar es creadora de la metodología Educar con tres Cs. Capacidades, competencias y corazón. Mar, cuéntanos en qué consiste, qué tiene de innovador o de novedoso este enfoque de tres capacidades. Bueno, primero, yo lo que he intentado durante toda mi vida ha sido leer mucho, pensar mucho sobre lo leído, volver a repensarlo. He intentado estar a pie de aula durante toda mi vida y sigo estando, aunque ahora no sea responsable, sigo estando. Y lo que hago es meter en una costelera todo esto. Siempre intento copiar a los mejores, copiar a los genios, leer a los genios, partir de los mejores, porque realmente casi nadie inventamos nada, ¿no? Lo que hacemos de alguna manera es remezclar. Y de todo esto, y de mi propia experiencia, pues nace el modelo educativo que es completo y complejo. Cuando digo completo y complejo es porque afecta a todos los ecosistemas dentro de un centro. A la organización escolar, a los espacios, a los tiempos, a la estructura curricular, a las competencias docentes, sobre todo a las competencias docentes del profesorado. E intenta abrir la puerta a que el cambio sea posible. Y cuando hablo de cambio, no es un cambio porque las cosas se estén haciendo mal. No, no, para nada. Hay gente que lo hace maravilloso. Sino es un cambio en el sentido de evolución. Todas las personas, en todos los contextos, en todos los sistemas, en todas las empresas, evolucionamos para no extinguirnos y para morir. En educación también. ¿Y por qué con tres Cs? Pues porque yo creo que era una manera de darle visibilidad a todas las dimensiones importantes del ser humano dentro de la escuela. Por una parte partimos de capacidad, ¿no? ¿Qué significa? La escuela creo que tiene, y hablo de escuela como institución, no de escuela como institución, sobre todo escuela obligatoria. Tenemos la obligación de darle la oportunidad a los chicos, a los niños y a las niñas, de desarrollar su mejor versión, de encontrar su fortaleza, sus talentos, su capacidad, de encontrar su elemento, como nos explicó muy bien Serken Robinson. Tenemos que darle la oportunidad de descubrir su pasión, de descubrir aquello que les va a hacer sentirse plenos a lo largo de su vida y ser buenos profesionales. Y ser buenos profesionales. Las dos cosas, la sociedad necesita buenos profesionales, pero desde la pasión, ¿no? Esos son capacidades. Y esto nos permite y nos va a dar la oportunidad de ir hacia una escuela personalizada, que es lo que yo creo que, como creo que debe ser. Por otra parte, la escuela necesita proponer contextos de aprendizaje donde los peques entrenen sus habilidades. Porque yo puedo tener un potencial como escritora maravilloso, pero es necesario que lo entrenen. Y esas son las competencias. Entrenar, desarrollar las habilidades. Porque capacidad y competencia no es lo mismo. Y nuestra literatura pedagógica y nuestra normativa incluso, y sobre todo muchos técnicos, lo han confundido después de 2006. Capacidad es un potencial y competencia es una habilidad entrenable. Son dos cosas distintas. Totalmente distintas. Yo tengo mucha capacidad para hablar idiomas, pero si nunca me entrenas en hablar idiomas, no hablo idiomas. Es así. Entonces, tenemos que abandonar el concepto de una escuela homogeneizadora. Que nos haga a todos iguales. Que no, que no, que no. Que tu capacidad como comunicadora en los medios es brillante. Y además, entrenamos esa capacidad y tú serás una fantástica locutora de radio en cualquier contexto. Que otra persona que tiene unas capacidades en lógico-matemática o tiene unas capacidades en visual o en estética, pues hará otra cosa que no tiene que ser lo mismo. Esto es tender hacia una escuela absolutamente personalizada. Pero las capacidades con C, las competencias con C, no pueden llegar a ninguna parte si no existe la C de corazón. Es decir, primero siento y luego pienso. Y esto es neurociencia. Se activa la mitad del cerebro límbico que le da paso al corte cerebral. Así. Es decir, todos los seres humanos primero sentimos y luego pensamos. Y si mi posicionamiento frente al aprendizaje es de ira, es de miedo o es de asco, no voy a aprender absolutamente nada. Porque eso me lleva a rechazarlo. Por tanto, el entrenamiento y el desarrollo de esa dimensión emocional del ser humano es un requisito imprescindible. Bueno, y mucho más en nuestros días, que poco tengo que decir de cómo está el tema de la salud mental, ¿verdad? Y capacidades, competencias y corazón en el cole, por tanto con C también, en el colegio. Y afecta al profesorado. Es decir, capacidades, competencias y corazón también en el profesorado. En la casa, porque esto no se puede llevar a cabo sin la familia. Por tanto, colegio, casa y comunidad. Y la comunidad en la ciudad. Necesitamos una estructura que organice de forma sistémica todos los ambientes, todos los ecosistemas en los que está incluido un niño. Bueno, me acojo al dicho africano. Para educar a un niño hace falta a toda la tribu. No solamente. Y aquí estáis también muy de lleno. En la sede comunidad, la sede comunicación. Medios de comunicación. En todos los sentidos. Radio, televisión, redes sociales, tal. Porque es ahora mismo una comunidad macro a la totalidad. Y las tres Cs del desarrollo integral. Cabeza, cognición, cabeza. Cuerpo, porque el cuerpo también va a la escuela. No solo va al cerebro, va al cuerpo también. Y necesitamos muchísimo el desarrollo corporal, el desarrollo físico. La salud, el deporte, todo lo que está relacionado. Y porque sin el movimiento es imposible el aprendizaje. Y por supuesto corazón. Tres dimensiones para ese desarrollo integral. O sea, un poco todo con C. Sin duda es una metodología innovadora. Casi me atrevería a decir que es una mirada innovadora. Para Marromera, ¿qué significa innovación en lo que a educación se refiere? Bueno, creo que esto me lo hizo reflexionar muchísimo Ferraria. ¿El cocinero? Sí, sí, el cocinero. El cocinero, el cocinero. Con él lo entendí. Con él entendí, creo que entendí. Innovar, pero no en educación, en cualquier cosa. Innovar no es sumar, no es meter más cosas, que es el gran error que hemos cometido en educación. En educación pensamos que innovamos en un cole. Metemos tabletas, metemos otra metodología, metemos un laboratorio, metemos un columpio, metemos... No, 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 eso no es innovar. Innovar es deconstruir la realidad, utilizando la terminología acuñada por el cocinero, ¿no? De construir la realidad para volver a construirla utilizando otros criterios. Es decir, transformar la educación no es sumar, es hacer de otra manera para obtener mejores resultados con menos sacrificio. Por eso, para mí, innovar viene de la transformación primera del docente. Claro. La transformación primera del docente, esa que podría sacar como un titular, es que la puerta del cambio se abre desde dentro. Es decir, cuando el docente cambia la mirada, todo lo demás viene después. Pues, evidentemente, si cambiamos los espacios, tenemos una posibilidad innovadora, claro que sí. Y si tenemos unos recursos más bonitos o más grandes o más... Por supuesto que sí. Pero si tenemos todo eso y no cambiamos la mirada docente, no cambiamos la permeabilidad docente, es imposible el proceso o el protocolo de innovación. Y lo he comprobado. O sea, lo tengo absolutamente comprobado a lo largo del tiempo y a lo largo de las visitas a los coles y a los coles y a los coles. Es una cuestión de cambiar la mirada docente. Con lo cual, no estaba descaminada yo en que efectivamente no era una metodología, era en realidad un cambio de mirada, una invitación a un cambio de mirada. Hacías alusión hace un ratito sobre que evolucionamos por pura instinto de supervivencia. Si no evolucionamos, hacemos las cosas iguales y acabaremos en el mismo sitio. Una queja que trasladan muchos docentes, porque nuestro programa, la gran mayoría de nuestros oyentes, pertenecen a la comunidad educativa. Y cuando digo comunidad, es tanto la familia como los profesores. Una de las quejas que trasladan los docentes así en general es que nuestro sistema educativo está anticuado. ¿Es realmente así? ¿O somos nosotros quienes nos hemos quedado un poquito a la zaga de todo lo que va ocurriendo alrededor nuestro? Bueno, yo no me atrevería a decirte que sí o decirte que no, porque eso es un titular y no sé cuál es el contexto. Es decir, ¿nuestro sistema educativo está anticuado en relación a tecnologías? Pues no. Y he visitado muchos centros, no solo en España, sino también fuera. No. ¿Nuestro sistema educativo está anticuado en relación a proyectos o programas de las propias instituciones o las distintas consejerías? Pues no. Es decir, no es esto. Ahora bien, ¿nuestro sistema educativo está anticuado en relación a la relación que se establece alumnado-profesorado? Muchísimo. Y voy a intentar simplificarlo mucho para entenderlo fácil. Sí, gracias. Es que resulta que la escuela, ya no voy a decir de mis hijas, yo podría tener nietos, sería maravilloso, no los tengo, pero estaría encantada de tenerlos. Si yo tuviera ahora un nieto, tengo una hija de 27 años, podría ser mamá perfectamente. Si yo tuviera ahora un nieto que estuviese yendo a la escuela, ese peque estaría viviendo una relación educativa exactamente igual que la que viví yo cuando era pequeña. Y estamos hablando de tres generaciones casi. ¿Por qué? Porque el problema es que, o la circunstancia, es que las personas no podemos actuar por lo que sabemos, sino por lo que hemos hecho y somos. Es decir, yo he estudiado en la universidad la maravilla de metodologías innovadoras y me las sé y he aprobado los exámenes y me las han explicado estupendamente. Y he leído y he estudiado que es trabajar por proyectos o lo que sea. Muy bien. Pero jamás yo trabajé. Jamás lo hicieron conmigo. Jamás yo lo experimenté. Cuando yo llego a la escuela y soy profa, lo que hago es reproducir el modelo que hicieron conmigo. Esto es imposible cortar la cadena. Y no es por una cuestión de voluntad del profesorado. No, no, no. Es que no sabemos hacerlo. Es que enseguida volvemos a la zona de confort. En este sentido, ¿qué sucede? Pues que yo me pregunto, ¿por qué tenemos una escuela organizada por edad cronológica? ¿Tú lo entiendes? Porque yo no. Ha sido así siempre, ¿no? ¿Por qué los de cuatro años están con cuatro, los de cinco con cinco, los de siete con siete? Es que sería absolutamente estúpido que tú, tú, como Paloma Hornos, te reunieras siempre con locutores y locutoras de radio que solo hablen de educación, que solo… No aprendes nada. No, no me enriquezco. Mucho mejor reunirte con filósofos, filósofas pedagogos, con pintoras, con pescadores, te quiero decir. Porque cuanto más grande sea el contexto donde tú trabajas, más aprendes. Bueno, pues la escuela lo hacemos al revés. Lo juntamos a los más parecidos. ¿Por qué hacemos eso? Siempre se ha hecho así en la respuesta. ¿Esto significa que estamos anticuados? Pues a lo mejor podríamos verlo. Por otra parte, ¿por qué en la escuela se repite la geografía, la historia, la física, la química, las matemáticas? ¿Por qué no se da medicina? ¿Por qué no hay una asignatura de medicina? ¿Sabes lo que quiero decir? No, no estoy diciendo que esté bien o mal. Yo simplemente lo pregunto. Sí, es cuestionarse, que es al final cómo se innovan. ¿Por qué no se da derecho? ¿Por qué no hay derecho? ¿Por qué no hay tipos de contratos? ¿O por qué no hay…? Bueno, no sé. Ah, no, pues ¿por qué no se da economía familiar o economía doméstica? A mí me gustaría saber por qué un niño de 12 años no sabe los principios básicos de una economía doméstica o no sabe los principios básicos del ahorro, o no conoce, porque no lo conoce de verdad, qué es en serio una economía circular. ¿Por qué no lo sabe? Ya nadie se lo ha explicado, efectivamente. Pero ¿por qué es más importante las oraciones subordinadas sustantivas que la economía circular? No estoy infravalorando las oraciones subordinadas, cuidado, porque luego se me acusa, los haters me acusan de que quiero bajar el nivel del sistema. No, 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 yo quiero subir el nivel del sistema, cuidado. Yo quiero que los niños sepan más, lean más, tengan más cultura, eso sin lugar a duda. Cosa que para empezar a que los peques lean, los docentes tendrían que leer, esta es otra. No puedo enseñar nada que no soy y nada que no sé, es imposible. Pero bueno, a partir de estos principios y de este pensamiento, es decir, ¿por qué tenemos esta estructura curricular? ¿Por qué tenemos esta forma de agrupar a los chicos? ¿Por qué tenemos estos horarios? ¿Por qué todo el mundo tiene que pasar por el mismo sitio haciendo lo mismo? No tiene sentido. ¿Tenemos un sistema antiguo? Bueno, probablemente. ¿Cuál es el futuro de este sistema para mí? Es ir hacia la transdisciplinariedad. Deben desaparecer las asignaturas como las tenemos entendidas en la escuela obligatoria. Deben ir hacia la confianza y el aprendizaje del trabajo real en equipo para entrenar esas competencias que luego necesitamos al llegar al mercado. Y debe ir, por supuesto, hacia la educación personalizada, que no individualizada, sí personalizada. Y eso es dar la oportunidad con diferentes itinerarios de que cada peque, cada niño, cada niña, tenga la opción de encontrar su mejor versión. Y yo puedo desarrollar mis competencias haciendo cocina, mientras que tú puedes desarrollar tus competencias haciendo un programa de radio. Y ni cocina ni radio son asignaturas de la escuela obligatoria. Es cierto, así es, efectivamente. Y quedan muy, muy lejos. Porque, de hecho, el gran problema que tenemos o que tienen los jóvenes es que salen de la universidad con la cabeza llena de conocimientos, pero se encuentran con la realidad. Y la realidad, muchas veces, no puedes ni siquiera aplicar lo que has aprendido porque no hay esa conexión que lo hace práctico. Es todo como muy teórico y a la hora de ejecutarlo uno se pierde un poco en los detalles. Entonces, haces mucha alusión a relaciones no piramidales, ni siquiera verticales, sino tendiendo a la horizontalidad. Y, sin duda, para ti, algo que te he escuchado muchísimas veces es que la enseñanza es bidireccional. Todos aprendemos. ¿Y el adulto qué aprende del niño? ¿Qué nos estamos perdiendo por no mirarles? Desde su misma altura, ha de ser claro. Sí. Bueno, la relación de la que hablas entre adultos y peques tiene que ser horizontal en respeto. Por supuesto que sí. Lo que no significa, bajo ningún concepto, que hablemos de una pérdida de autoridad. El referente siempre tiene que ser el referente. Es decir, yo soy la madre de mis hijas, yo no soy su amiga. Por tanto, hay que tener un cuidado extremo cuando se malinterpreta lo que puede ser. La horizontalidad, sí. Claro. Pero esto no significa que yo soy la profa de estos chicos. No significa que no estoy a su altura o que no los escucho. Fernández Bravo dice, y simplifica esto muy bien diciendo, es necesario enseñar desde el cerebro del que aprende. No desde el cerebro del que enseña. Claro, esto lo cambia todo, ¿no? Por eso es esa horizontalidad. Si yo no te miro, si yo no te escucho, si yo no te entiendo, si yo no te saboreo, es imposible que conecte como tu referente para poder abrirte otro mundo de aprendizaje. Porque esto va de pasiones. Esto va de relación y pasión, ¿no? Es súper bonito cómo refleja esto la banda Maldita Nerea, Jorge Ruiz, en su canción del último disco Te Prometo Libertad. Él hace esta canción explicando lo que realmente la cantaría un niño. Sería un niño el que le cantaría al adulto. Y es un niño el que le promete libertad al adulto. Si tú me dejas ver mi cielo, yo podré volar, pero si no me dejas ver mi cielo, no puedo volar. Nadie ha dicho que esto sea fácil, nadie ha dicho que no me quieras, pero es difícil soltarme la mano. Y tú como adulto tienes que soltarme la mano para que yo pueda seguir hacia adelante. Y esto es muy duro. Esto es muy duro. Y es muy duro en este sentido. Por eso la canción dice Te Prometo Libertad. Es el niño el que dice, si me sueltas la mano, si me dejas ser, yo te prometo libertad a ti. No al revés, ¿no? Claro, sí. Porque entender esta demagogia a veces es complicado. Y se confunde con libertinaje, con haz lo que te dé la gana, igual que se confunde con la crianza respetuosa. No, perdona, la crianza respetuosa no es dejar a los peques sin norte, sin límites, para nada. Hay que tener una estructura, una disciplina, por supuesto que sí, y un encaje de límites, por supuesto que sí, donde empezamos a tenerlos los mismos adultos siempre. Insisto, pero desde la escucha, pero desde la mirada, porque si yo no sé quién eres tú, es imposible que pueda provocar pues ni siquiera tus propias preguntas. La educación es una relación de admiración en todos los sentidos, y creo que esta es la clave. La admiración, desde mi enfoque, es una emoción básica. La admiración es la emoción en la que se ancla el sentimiento amor. Y la admiración es la emoción que fisiológicamente permeabiliza todos los poros de mi piel. Es decir, en admiración soy absolutamente receptiva. Sería la emoción contraria al asco. En asco me cierro mucho, mucho, que no me toque yo de aquí asco, que no me toque absolutamente nada. En admiración, pues, receptiva, cuando yo te amo, no me da asco ni tu baba, ni tu piel, ni tu cuerpo, porque te amo, ¿no? Por eso un bebé se puede hacer pipí o se puede hacer caca, no me da asco, porque estoy en admiración. Solo en admiración estamos absolutamente permeables. En admiración se generan los vínculos entre el referente y el referido. Pero para que el peque me aprenda, él me admira, yo lo admiro. Y entonces vinculamos. Y cuando vinculamos, como avatar, ya esa relación es absolutamente para siempre. Pero los peques necesitan referentes, más que nunca. Y el referente es un símbolo de autoridad. Y hace falta disciplina y hace falta control. Porque si no existen estos referentes, siempre existirá un youtuber. Un referente que se fabricará a medida de las necesidades que suponga la sociedad o la economía o lo que corresponda. Según la nueva ley de educación o las últimas modificaciones, la educación emocional se ha de aplicar a todos los aspectos de la educación independientemente de la asignatura. Eso muchas veces, para quienes no estamos en el mundo educativo, nos cuesta decir, ¿y cómo se encaja en asignaturas poco emocionales? Como puede ser simplemente las matemáticas o la física. ¿Y cómo es posible que ahora haya que darle ese toque de educación emocional a algo que de emocionalidad en principio parece que tiene muy poca? ¿Cómo se juega con eso? Bueno, yo he intentado dar una respuesta a esto. De hecho, en ese libro que te he visto entre las manos, el de Educación sin Receptas, en ese lo intento explicar. La diferencia, para mí, entre educación emocional y educación emocionante. O educación del afecto y educación afectiva. Son dos cosas distintas. Por una parte, el ser humano y en nuestros días, para poder aprender y desarrollar nuestra propia excelencia emocional, es decir, nombrar nuestras emociones, tomar conciencia de ellas, eso sería educación emocional. Y la educación emocional es necesario utilizar para ello un horario. Es que así lo vamos a entender fácil. ¿Por qué? Pues porque hoy nos toca estudiar la emoción de la admiración. ¿Qué es? Pues en la admiración se activa este neurotransmisor, sucede en la amígdala, la respuesta fisiológica, cognitiva o motriz del cuerpo es esta, o hoy nos toca el miedo. Y el miedo que pasa, y qué me sucede, y qué le pasa a mi cerebro, porque si conocemos toda esta información, evidentemente, sabremos gestionar después mejor. Y sabremos elegir mejor, ¿no? Y estos son una fase, alfabetización, conciencia, regulación, para intentar tener todos los ingredientes a la hora de hacer mi receta emocional. Una receta que me debe llevar hacia la excelencia. Y la excelencia emocional es, sabiendo que no hay emociones buenas y emociones malas, sino que las emociones pueden ser oportunas o inoportunas, yo tengo que saber elegir la emoción. Es decir, la excelencia emocional sería elegir la emoción que toca y actuar con la intensidad que toca. Yo debo enfadarme, porque tengo que enfadarme, o yo debo sentir miedo cuando un depredador me va a atacar, porque es que si no, no me salgo. Claro, su potencia. Hacerlo correctamente, hacerlo con la intensidad que toca. Yo tengo que enfadarme con alguien que me está humillando. Pero si me está humillando un niño de tres años, o yo lo siento así, no me puedo enfadar con la misma intensidad que si me está humillando un señor de cuarenta. No, por tanto, la excelencia emocional sería elegir emoción, elegir persona, elegir contexto y elegir intensidad. Para eso necesito un entrenamiento, un entrenamiento como el gimnasio, un entrenamiento específico. Pero eso no es educación emocionante, educación afectiva, que es lo que sí deberíamos desarrollar en los centros desde el lunes a menos diez hasta el viernes a diez. ¿Y esto qué significa? Significa incluir el vocabulario dentro de toda la estructura. Significa tener en cuenta la situación emocional en la que los chicos se enfrentan a los retos. Significa planificar las situaciones de aprendizaje también desde lo emocional. Por ejemplo, es desde la neurociencia súper conocido que para que nuestro cerebro aprenda más, entre comillos aquí en la radio, para que aprenda más, debemos estar en curiosidad. ¿Sí? Sí. O sea, si yo quiero que tú aprendas lo que te voy a contar ahora, primero debo provocar tu curiosidad. Vale. Pues esto que sería un principio neuro, así todo rápido, cuando yo estoy planificando una sesión de química, que decían no es emocional, o de matemáticas, o de no sé qué, ¿cómo planifico, o sea, cómo preveo provocar tu curiosidad? Claro. Yo llego y digo, hola, buenos días, el enlace químico, la tabla periódica. Pues si digo eso... Ya me he desconectado automáticamente. No está preparada, ¿no? Pero cuando yo planifico, ¿cómo planifico, cómo tengo en cuenta provocar tu curiosidad? Vale, pues mira, lo que vamos a hacer es poner un corte de radio, vamos a poner un corte de un vídeo, donde vamos a escuchar solo la voz, pero no vamos a ver las imágenes. Y vamos a pensar en qué imágenes habrá. No, vamos a ver las imágenes y nosotros le vamos a poner la voz. No, vamos a buscar, por ejemplo, yo tengo un compañero, Juan Carlos, es profe de química de secundaria, Juan Carlos Durán, y a mí me alucina como este tipo, como a él le encanta la música, todo tipo de música, todos los temas, todas las temáticas, todos los proyectos de física, química, de todas las secundarias, los tiene estructurados en función a canciones y a música. O sea, yo no sé qué tiene que ver U2 con el enlace del carbono. Pero él se lo ha encontrado. Pero él lo hace. Es alucinante. Es alucinante cómo su alumnado está absolutamente metido dentro de ese proceso. ¿Que se llama motivación? No. Se llama planificar, se llama programar, se llama estructurar, teniendo en cuenta todas las dimensiones del ser humano. Hablas de admiración, de curiosidad, y hay una emoción que es importante cuando se establecen esas relaciones de mutua admiración o de amor, en el fondo estamos hablando, que es el agradecimiento. Además, lo defines de una forma muy bonita que es la memoria del corazón. ¿Crees que nos han enseñado a expresar gratitud? Creo que no lo suficiente. Creo que no lo suficiente. Porque los mayores no nos dan las gracias, no nos daban las gracias cuando éramos pequeños. Y si un mayor no me dice que eso se hace, yo no lo aprendo, ¿no? Sí, fíjate que hay mucho que tenemos que aprender de las religiones y hay mucho que tenemos que conocer de las religiones para emitir ese juicio crítico en torno a... Sí. ¿Vale? No estoy hablando de la religión desde el enfoque creencia, porque yo puedo ser creyente creyente en la cultura budista, creyente en la cultura musulmana, creyente en la cultura cristiana. Esto es absolutamente respetuoso siempre y estamos en esa dimensión de trascendencia. Pero no me refiero a esto. Me refiero a que cuando yo era pequeñita y me criaron mis abuelos, recuerdo perfectamente como mi abuela cada noche, antes de irme a dormir, me decía, demos las gracias por lo que ha sucedido en el día. Y luego rezábamos el jesúsito de mi vida y luego a dormir, ¿no? Ese momento de reflexión, de agradecimiento, es tomar conciencia de todo lo que tengo. Da igual, yo tenía cuatro años porque estuve con mi abuela hasta los seis, con lo cual tenía cuatro o cinco años porque es de donde tengo el recuerdo, ¿no? De hecho, el jesúsito de mi vida lo rezaba mal y lo sigo teniendo aquí en la cabeza mal. No me lo sé totalmente correcto. Pero era dar las gracias. Agradecer. Es agradecer desde donde estoy tomando conciencia de lo que hay. Y esto lo hemos olvidado. A ver, el agradecimiento es estar en la plataforma de admiración. Y cuando estoy en admiración estoy permeable a que sucedan las cosas. y no voy a transmitirte lo mismo esta mañana si yo me he sentado aquí frente a ti en enfado o en ira que sí estoy en agradecimiento. Y yo puedo decidir dónde estoy porque imagínate, yo digo, fíjate tú, ahora, una hora, toda la mañana perdida para estar con esta chica porque, vale, o yo puedo decir qué suerte tengo, qué suerte tengo. Me están regalando un micro. Voy a poder salir fuera. Voy a la diferencia de actitud por posicionamiento emocional es brutal. Desde el agradecimiento todo, absolutamente todo, es más fácil porque rompo con el asco y rompo con la ira. No puedo agradecer ni en asco ni en ira. Por tanto, esa memoria del corazón como cita milenaria, donde además tengo que tener en cuenta que el ser humano es el único animal capaz de emocionarse con el recuerdo y con la imaginación. Por eso somos diferentes a los demás. Vivir en agradecimiento es vivir en una calma tremenda. Mar Romera creó hace años la asociación pedagógica Francesco Tonucci atraída por la mirada sobre la infancia de este pensador, psicopedagogo e ilustrador italiano. Mar, ¿qué propuestas pedagógicas hacéis desde la asociación y sobre todo, ¿cómo se concretan? Bueno, pues la asociación nace precisamente para dar visibilidad a la pedagogía de, a la manera de mirar de Francesco. Fíjate, ya no voy a decir ni a la pedagogía, a su manera de mirar y a su proyecto porque siempre pasa que hacemos los reconocimientos a los genios una vez se han muerto. No están, sí. Claro, y bueno, a mí me parece que Francesco es el único pedagogo que nos queda vivo. No estoy haciendo demagogia, ¿no? Ahora hay pensadores, investigadores, investigadoras, gente que publicamos, me voy a meter, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero hablo del pedagogo de esencia, hablo del pedagogo que yo incluiría en la filosofía de la escuela nueva o la escuela moderna, ¿no? Hablo de un colega, de Loris Malaguzzi, hablo de un colega, incluso colega personal, de Mario Lodi o de Gianni Rodari. Hablo del señor revolucionario progresista de Barba Blanca de los 60 que todavía sigue en activo, que todavía pelea por esa escuela de Barbiana que todavía y que además tiene una capacidad, una habilidad, por tanto, tiene una capacidad, una competencia y un corazón tremendo que yo es el único adulto que con una inteligencia muy brillante, no sé su coeficiente intelectual, pero una inteligencia súper brillante es capaz y lo hace de mirar como un niño. Es impresionante, o sea, estar con él, su sentido común es tan aplastante que de pronto te dice tal y tú dices pero bueno, ¿por qué yo no lo he visto? Si llevo pasando por aquí 20 años, ¿por qué yo no lo veo? ¿Por qué yo no lo percibo de esta manera? Francesco, aparte de tener desarrollada toda una pedagogía, es extremadamente simple, por eso es un genio, no es enrevesado, no se inventa nuevos términos, no, lo simplifica todo en un trazo con una niña que mira al cielo y dice no necesitamos buenas leyes, necesitamos buenos maestros, ala, ya está, amén, claro, claro, yo me enamoré de él cuando era estudiante primero de magisterio de él, así directamente, no sabía si vivía o estaba muerto o qué era, no había internet, cuidado, no podía meterme en Google a buscarlo y a partir de ahí, bueno, pues su filosofía, su libro con ojos de niño me cambió la perspectiva absolutamente y decidí que quería saber quién era, dónde estaba, conocerlo y bueno, la vida ahora pues con el paso del tiempo ahora ya pues aproximadamente son 25 años casi colaborando y trabajando juntos y él me ha ayudado muchísimo a cambiar la mirada, o sea, a cambiar simplemente la mirada que es lo más difícil que se puede hacer en un maestro. ¿Qué hacemos desde Apefrato? Pues lo que hacemos es diseñar formaciones, proyectar el proyecto La Ciudad de los Niños de Francesco Tonucci y su pedagogía, llevamos un programa de apadrinamiento, difundimos una filosofía y una defensa a un tranza que sería quizá el principal punto de la defensa y del dar a conocer la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. Fíjate que la nueva ley, la LOMLOE, es la primera vez que una ley de educación incluye en su preámbulo esta convención. Fíjate que llegados a este punto y conociendo un poco de segunda mano el cómo hemos llegado a influir en la cabeza de muchos pensantes, a veces conscientes y a veces no conscientes, como diría una buena anciana, nuestro trabajo ya ha dado el fruto, ya me puedo morir. Al menos está recogido. Qué bueno, pues os felicito. Hablas permanentemente y lo entiendo y además es que es totalmente coherente con el mensaje que nos estás haciendo llegar a través de tus formaciones, de tus presentaciones, de tus obras, escuchar, escuchar, escuchar a los niños, ¿verdad? Además, esa escucha, como nos acabas de decir también, desarrolla la curiosidad, elabora, alimenta la admiración. ¿Cuáles son las carencias en la escuela hoy en día en lo que se escucha de las necesidades, de las prioridades, de la simplificación de la vida que tienen los niños no están suficientemente cubiertas? Es que escuchar a un niño es muy difícil. Porque dice las verdades de los niños y de los borrachos y de los locos, ¿no? Porque, primero, porque nuestro niño y nuestras niñas están muy contaminados y no dicen, no expresan lo que piensan y lo que sienten de verdad. Son tan tremendamente geniales que dicen lo que creen que tú quieres escuchar. Uf, claro. Pero, mucho tiempo. Para que digan lo que de verdad quieren o sienten, necesitamos dejarles mucho tiempo y entrenar mucho nuestra oreja. ¿Y por qué tenemos que escucharlos? Primero, porque tienen derecho a ser escuchados. Artículo 31 de la Convención Internacional, perdón, artículo 12, me he ido al del Joro, de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. Los niños y las niñas tienen derecho a ser escuchados y tenidos en cuenta en cualquier aspecto que les incumbe. Ya, bueno, pues porque tienen derecho. Pero, hay algo más. Y es que son los que más me ayudan. cuando los escucho de verdad, tienen la respuesta a casi todo. Me dice un niño, un niño de cuatro años, señor, ¿por qué los mayores siempre preguntáis lo que os sabéis? Guau. Y le digo, no te entiendo, explícamelo. Y me dice, sí, porque yo pregunto lo que no me sepo, pero tú siempre me preguntan lo que te sabes y si yo te digo lo que tú no te sabes eso no es. Madre de Dios. Claro, es que esa es la escuela. Porque, claro, este peque, es brutal, es una tesis lo que me estaba diciendo. Este peque me dice, hay que preguntar donde no sabes. Si tú no sabes dónde está la plaza X, tú preguntas dónde está la plaza, pero tú no preguntas cuando lo sabes. Pero los mayores solo preguntáis lo que os sabéis y cuando los niños os contestamos os tenemos que contestar lo que vosotros sabéis. Y me decía, porque si yo me sé de otra manera, ese no es. La escuela es estúpida. Es la radiografía de la reproducción por la reproducción. Claro, la escuela del siglo XXI, este siglo XXI que para mí ha empezado en 2020, ya de una vez. Es decir, no nos enterábamos que había empezado el siglo XXI y entonces pues los dioses, los que nos estén moviendo han dicho, venga, que os vais a enterar una pandemia universal, una guerra, en fin, vamos a empezar el siglo XXI. Vale, en este siglo XXI no nos enteramos que la escuela debe ser el lugar donde aprendamos a preguntar, no a contestar. porque el éxito en la vida es aprender a preguntar porque contestar, contesta Siri, Cortana, Google, quien quiera, pero solo si sé preguntar. Claro, este niño me dio la respuesta en el sistema educativo, pero solo que tengo que saber escucharlo. Sin más, escuchar a los niños, o sea, yo he paseado con Francesco Tonucci y con niños y niñas de consejos de infancia por ciudades, por parques, por coles, solo los tienes que escuchar y te dicen, pero bueno, esto porque está ahí. Y tú dices, pues yo qué sé. Pues está siempre. Claro, pero no solo eso sino porque jamás lo hemos mirado con estos ojos de niños. Ni te lo cuestionas. Es que los niños y las niñas nos ayudarían muchísimo. ¿Cómo tiene que ser una acera de grande? Recuerdo un día, ¿no? Y dice un niño, pero te estoy hablando, hay niños de 6, 7, 8 años. Dice, para que quepamos tres jugando. Esa es la medida de una acera. Para que tres puedan ir jugando. Y si es un pequeño, decía, que su mamá y su papá puedan llevarlo en la mano, porque si no, no cabe. Claro, el sentido común aplastante cuando su mundo sale desde dentro es brutal. por eso los niños y las niñas tienen que ser escuchados porque son una minoría. ¿Por qué hay que escuchar a las mujeres? Paloma. Ya. Claro, es que si escucháramos a las mujeres a lo mejor había muchas cosas que estaban mucho mejor organizadas. Vale, pues desde mi punto de vista los niños y las niñas son la gran minoría. Fíjate que yo soy tremendamente beligerante con el tema de la conciliación de la vida familiar y a lo mejor te echas las manos a la cabeza. Claro que sí me las he hecho. Es que no estoy de acuerdo. Es que no estoy de acuerdo en las medidas de conciliación. Es que no es conciliar. Porque no estoy de acuerdo porque muchas de esas medidas lo que conlleva es que los niños y las niñas para conciliar la vida familiar se amplía el horario escolar de siete de la mañana a siete de la tarde. Vete tú a la escuela a doce horas. Vete tú a la oficina a doce horas. Si estamos facilitándole la vida a la mujer jodiéndole la vida a los niños venga ya. ¿Por qué? Porque siempre apostamos por la destrucción de la minoría de los que no compran de los que no consumen o de los que no votan. Cuando me dicen la baja maternal igual para padre y madre perdona pero no. Al menos que sea una decisión de la madre. Si la madre decide que dos días de baja cada uno muy bien. Si la madre decide que cuatro días de baja el padre muy bien. Si la madre decide que cuatro días de baja la madre sí. ¿Por qué? Por favor. Porque el niño no puede pensar o sea no puede pensar no puede expresarlo y si no lo expresa el niño le importa un carajo el convenio laboral. El niño quiere estar con su mamá cuanto más tiempo mejor y quiere estar con su mamá y con su teta en un vínculo sano y eso si nosotros pudiésemos garantizar esa situación durante los tres primeros años de vida ahorraríamos muchísimo dinero al sistema a la seguridad social a la enfermedad mental a muchísimas cosas. Y ahora un sindicato me va a mí a decir que el padre o que el tío tiene que coger X tiempo de baja perdona los niños y las niñas primero. Así del tirón. Y si además eres madre y si además tienes hijos además te voy a subir el sueldo el 20% por ser madre por parir y por tener hijos claro que sí por supuesto pero el tema es que no miramos con ojos de niño miramos desde desde un egoísmo adulto y además desde un egoísmo adulto que se concreta en lo que esta sociedad determina como juego finito es decir a producto vamos al final quiero ganar la partida a partir rapidito pues no esto no funciona así el concepto de vida es un juego infinito como es el propio juego de la infancia el concepto de vida es un juego infinito como es el propio concepto de la infancia me parece maravilloso y te agradezco tremendamente que hayas cerrado esta entrevista con con esa reflexión tan simple como es el mero hecho de jugar verdad para Francesco Tenucci a quien hemos descubierto de la mano de nuestra invitada de hoy Mar Romera una escuela que quiera ser realmente una escuela de todos y para todos debe preocuparse por ofrecer a todo el mundo aquellas bases aquellas motivaciones aquellos modelos culturales imprescindibles para construirse un patrimonio de conocimientos de habilidades y de competencias de las competencias que junto con el corazón y las capacidades nos hablaba Mar hace un momento en el programa de hoy hemos explorado el mundo de la educación en general y de la emocional en concreto y lo hemos hecho como no acompañados de quien más sabe de estas cosas que es Mar Romera muchas gracias Mar por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy espero que hayas disfrutado de este desayuno juntas quiero daros las gracias pero quiero daros las gracias en nombre de los niños y de las niñas porque por favor pongamos a la infancia de moda pongamos a la infancia en el centro de la diana y hagamos que realmente nuestras cabezas piensen a lo grande piensen en presente y en futuro y no solamente en pasar el día de hoy sino como decía Federico Mayor Zaragoza no nos preocupemos del planeta que dejemos a nuestros hijos sino que ocupemos de los hijos que dejamos a nuestro planeta muchas gracias Mar Romera por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos